Preséntalo, presentalo, dale, corremos todo, señoras y señores, está preparado, está listo, está más joven que nunca, ¿qué se hizo? ¿Tiene 15 años? ¿Cómo lo hace? Está, es nuestro gerente de programación, es un amigo, está a punto de salir a la cancha con la nueva tira, junto a Luciano Castro y Celeste Sid, va a venir aquí y va a tener la foto final, el clásico del sol para los chicos, cuando Adrián levanta ese número final y todos festejamos con nosotros, ¿está Aguiló? Sí, sí, lo fui a Aguiló. ¡Adrián Suá! Por favor, nuestro queridísimo jurado, ahora sí. Yo voy a pasar por este lado, Guido, porque acá hay rock and roll, acá hay rock and roll, me gusta el rojo, ¿eh? Sí, 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 acá estamos. Tomen asiento, no quiero... Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo estás? Te veo bien. Estoy, nada, como todos, supongo como Guido también y todos, yo he venido aquí de asistente de cámara, para otros canales, he venido aquí de camarógrafo, he venido aquí de figurita. Y acá estamos. Y yo cuando me invitaban al sol para los chicos... Nunca te invitamos, esto lo quiero decir. Yo venía colado. Yo me negaba a que vengan. Yo te venía, yo me preparaba como para ir a lo de Mirta de Gran, para mí compartir, ponerme la misma remera que se ponían, yo que sé, Marcelo, que se ponían los grandes, como ellos que siempre vinieron acá, o el aporte y todos los que venían, para mí era un honor. Y hoy cerrar acá y decir la cifra final, todavía estoy... no lo puedo creer. La van a decir, ¿tenemos cifra final? Sí, pero antes Andrés Franco, representante de UNICEF. Andrés, un genio. A ver, el aplauso grande para Andrés Franco y vamos a dar ya la cifra final. Luis Fonsi, Andrés Luis Fonsi. Ah, sí, porque cuando acá decís Luis Fonsi explota todo. Luis Fonsi. Luis Fonsi, son las palabras mágicas del día. Uy. Ahora sí, ¿tenemos? Muy bien, este momento, toda la tarde estuvo auspiciando, nos ayudó mucho, mucho, mucho en la recaudación y auspició cada placa con cada recaudación. Ahora el Banco Superviel nos presenta la recaudación final. Superviel, por favor, ponga la placa y que explote todo. Banco Superviel presenta la recaudación parcial. Un banco para grandes que vanga a los chicos. Muy bien, vamos con los parciales, Guido. Vamos a mirar... a ver, me vuelvo loco. Teléfonos, 5 millones 66 mil 100 pesos, una fortuna. Empresas, 8 millones 95 mil 854. En eventos, 1 millón 147 mil 974 pesos hacen poner a todas, que explota todo. Ahora, 14... Bueno, 14 millones 300... 9 mil 929 pesos. ¡Vamos! Señoras y señores, con esta foto final, nos despedimos de una tarde noche, como siempre histórica para el canal. Histórica para la televisión argentina. Es un honor poder hacer este programa, este mítico programa ya de la televisión argentina. Adrián, las palabras finales, Adrián, son tuyas. Cerrá cuando quieras. Ah, el cierre es tuyo. El cierre es tuyo. ¿Cómo, perdón, María? El cierre es tuyo. ¿Que yo cierre? Sí, por supuesto. ¡Vos estás loco! ¿Cómo me tirás eso para acá. No, la verdad que muchísimas gracias a todos. Hicimos una... Todo el equipo técnico, toda la gente del 13, la verdad que un trabajo maravilloso. Un fuerte aplauso para toda la gente que trabajó arduamente desde ayer a la noche. Pablo, Coco, todos los directores, productores, toda la gente que colaboró, todo este equipo maravilloso. Sebastián Carnevale, si me van tirando atrás. Ya voy perdiendo la memoria. La verdad a todos ustedes les agradezco, Mariano, Guido y todos los que hicieron la conducción. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias a vos. Guido, te vi toda la tarde. Igualmente a José María Aristorti, igualmente a Denis Dumas, igualmente a Sofía Sámolo, igualmente a los hermanos Weinbaum, igualmente a todos los que hicieron los móviles en todo el interior del país. Gracias a todo el país, a todo el país a lo largo y a lo ancho por la mano y por el corazón puesto para que esto se pueda lograr. Gracias a todos los artistas que hacen este increíble programa del 13, que es un sol para los chicos. Nosotros nos vemos el año que viene en otra cruzada más por UNICEF, para todos los chicos de la República Argentina, como todos los años. Somos muy felices. Gracias por todo y gracias por tanto. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Lo dejamos con Jorge Renato. Nos vemos mañana. Un sol, un sol para los chicos, te pido un sol, un sol para los chicos. Te pido un sol, un sol para los chicos.